¡Vamos a todos! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! No, 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 no. No, 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 no. La vida ha olvidado, la vida es del pasado y me pido solo un beso que no me había estado. De lo que me he sido, mi cama te ha borrado, el fin de haber estado, nunca perdonado. ¡Gracias! ¡Gracias!